Bien, tenemos también en esta mesa, compartiendo con nosotros, al licenciado Alexis Pérez del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él dirige el INDEX, me imagino que ese es el Instituto Nacional, el Instituto Dominicano en el Exterior, ¿verdad? Entonces con usted vamos a conversar y quisiéramos saber de entrada, ¿qué está haciendo el Instituto de Dominicanos en el Exterior por nuestra diáspora? Muy buenos días, Nayib, y primeramente me gustaría darle una cordial bienvenida a el elenco de la Z-101. Don Willy, un placer tenerlo por aquí, Luciano, Rafael Linares, José Luis Mendoza, ese curul deportivo, Nayib Chaérez, Calderón y Villaverde, Rosendo Tavares, que ya conoce bastante nuestra problemática, ¿verdad? Felipe Romero y Fran Burgos. No sin dejar de mencionar a don Álvaro Albelo Hijo, el cual los comprometo a ustedes que en mi visita a la República Dominicana me permitan el placer de saludarlo. Cómo no, cómo no. Fíjate, le agradecemos la invitación primeramente aquí, porque a pesar de que la Z es el medio número uno de comunicación de la República Dominicana, en lo que tiene que ver con lo personal, siempre ha sido un sueño. Yo siempre tenía el sueño de subir al edificio en la 27 de febrero y saludarlo a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de comunicar, ustedes tienen un sinnúmero de programas que impactan directamente a la comunicaridad, a veces sin darse cuenta. En lo personal, el doctor Héctor Guerrero Heredia ha hecho un cambio trascendental en mi familia y en mi entorno, el cual se lo agradezco. Sin dejar de mencionar a Ricardo Nieves, que sus conocimientos le prenden la chispa a uno de cierto conocimiento que uno busca y como persona se desarrolla y es mucho más exitoso. Perdóname, en el caso del doctor Héctor Guerrero Heredia, lo que no entiendo es que le tiene miedo a los aviones o algo así, pues... No, pero cuando... Bienvenido, le invitó, ven aquí a Nueva York a hacer un programa especial. No le van a pagar pasaje y todo. Lo que pasa es que es la seminario en Yale University a otro nivel. Bueno, fíjate, Nayib, el INDEX es el instituto del dominicano y dominicanas en el exterior. Es una respuesta de parte del gobierno dominicano al reclamo de la diáspora de recibir una participación del gobierno dominicano después de tantas décadas de contribuir con la misma en diferentes vertientes. La remesa, como ustedes saben, la participación cultural. O sea, ese vínculo, ese cordón umbilical se mantiene siempre estrecho. Entonces, el presidente Danilo Medina, basado en el artículo 48 de la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio del Exterior, 6.30.16, el 28 de julio del 2016, crea el Instituto de Dominicana y Dominicanas Exteriores, el cual es una entidad desconcentrada con autonomía operativa, técnica y financiera adscrita y dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es nuestro deber, el objetivo? El objetivo del instituto es desarrollar programas, proyectos que vayan en pro de la defensa de la diáspora dominicana y crear programas que mejoren su calidad de vida, independientemente de dónde se encuentre, por eso solamente en Nueva York, sino hay 12 institutos. De manera concreta, licenciado Alexis Pérez, usted que dirige aquí en Nueva York el Index, ¿verdad?, o el Index, nos gustaría saber, nos gustaría saber cuáles proyectos, cuáles planes, un dominicano que vive aquí, ¿qué puede ir a buscar al Index?, ¿qué orientación?, ¿qué puede encontrar allí, real y efectivamente, ya de manera concreta? El objetivo nuestro es ser el punto de referencia para la diáspora dominicana. Como todos sabemos, y te mencionaba, en el desarrollo del programa, o sea, ellos pueden venir donde nosotros, nosotros vamos a ofrecer soluciones a la problemática que tienen. Te menciono unas cuantas. Los cuatro ejes principales son el aspecto de vivienda, como mencionamos. El aspecto de vivienda es un dolor de cabeza en la paradiáspora. No solamente aquí, sino que venimos con el sueño de irnos para allá, y también es difícil conseguir la vivienda allá. Entonces, el Index sirve como esa ventana de referencia que le puede ayudar a cómo mejorar su estilo de vida aquí, y el aspecto de vivienda, cómo defenderse de los inescrupulosos que son los dueños de edificios, y poder mantener su estatus, no ser desplazados, como va sucediendo de aquí a Albrón, de aquí a Pensilvania. Y no solamente eso, sino los programas que ofrece el gobierno dominicano, como por ejemplo la ciudad de Juan Bosch, que puedan tener participación. Se lleva a cabo también el consulado, pero nosotros somos como una especie de complemento para hacer que la mayor cantidad de dominicanos posibles puedan recibir esos servicios. El aspecto de salud. El aspecto de salud, vamos a ofrecer también el servicio de Senasa. Somos como el puente, o sea, no lo ofrecemos directamente, pero somos lo que hacemos llegar a la diáspora, esos servicios. El aspecto de educación, que tiene que ver con las becas, y no solamente lo que ofrece el gobierno dominicano, sino tenemos como programa hacer un vínculo con los gobiernos estatales y locales, y los servicios que ellos ofrecen, hacer un intercambio y poder proveérselo a nuestra comunidad. Por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con el aspecto de la población de Nueva York, ya tenemos prácticamente un intercambio de beneficio con ellos, y también con la ciudad y el Estado. ¿Por qué te digo eso? Porque los dominicanos, en el caso mío, por ejemplo, yo vine aquí a los 18 años de edad, con muchos sueños, y uno viene con la intención de retirarse de su país. Cuando está aquí, se involucra, porque es un sistema que te absorbe, y tú necesitas una orientación, a quién llamar. Hay jóvenes que tienen 18 años de edad, y no saben cómo entrar a la universidad. Entonces, ahí entramos nosotros, lo asesoramos, lo ayudamos. Otro aspecto muy importante que es la economía, evidentemente. El proceso evolutivo humano no se detiene. Lo que quiere decir que los trabajos de ingreso económico que tiene la gran mayoría de nuestra gente, dentro de 5 o 10 años, es posible que no estén ahí. ¿A qué me refiero? El aspecto, por ejemplo, de los taxistas. Como ustedes saben, Uber y la demás compañía de Google ya tienen planes de hacer vehículos sin choferes. Y uno de los principales objetivos de ellos es la Galicia de Comunería de Nueva York. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar programas para que ellos puedan adaptarse, porque hay un sinnúmero de choferes que son jóvenes, y que solamente les falta la oportunidad, la orientación, de cómo ellos educarse, crear. Los jóvenes que tienen 18, 19 años, ya no están pensando en ser, claro, uno sí, médico, pero hay un sinnúmero de ideas, por ejemplo, inteligencia artificial, que hay que asesorarlos para que ellos puedan estar preparados para el futuro. Lo que funcionó ayer, no funcionó a mañana. Entonces, tenemos un equipo que tiene la capacidad, la intención, y nos enorgullece en gran manera ser parte de este proyecto, para poder ayudar a nuestra gente. Bueno, perdóname, porque tenemos esto, estamos fuera, ya estamos, tú vas a recibir el bono que está enviando la empresa. Sí. Es un bono, es un abono que vamos a hacer para sembrar en Nueva York, colaborando todos. No, es un bono, señor director, es un bono. Un bono, un abono, porque yo, el director, hablas de un abono. No, no, ya. Me gustaría que en uno de los programas esté con nosotros, participando, de nuevo, Alexis Pérez, y hablar ampliamente de esto, que es bien importante, profundizar con este asunto de la ciudad de Juan Bosch y las facilidades para los residentes en Nueva York, dominicanos residentes de Nueva York. Uy, solamente permítame mencionar algo, con el que se me olvide. Cómo no, dígame. Hay preguntas que ustedes traen y tratan de, o sea, quizá por lo que escuchan, no sé, los métodos que lo escuchen, de enfatizar las debilidades que tengamos los dominicanos. Por ejemplo, cuando Álvaro Stag mencionó que los empresarios y qué tal de la masa que no es empresaria, lo que somos profesores, estudiantes, ingenieros, que no tenemos escapatoria contra los impuestos. O sea, la comunidad dominicana es de las más trabajadoras que hay en Estados Unidos y que tenemos mayores sueños y tenemos la oportunidad de abrir puerta y espacio sin límite. Pero fíjate qué pasa, Alexis. Por ejemplo, desde que inició este programa, Nayi Chávez estaba acabando con la carretera de República Dominicana, diciendo que lo que se recauda no se invierte. Entonces uno tiene que darle una respuesta, Nayi, a todo el que está diciendo eso. No, pero sin ánimos de agitar, señor director, sin ánimos de agitar, ni de JLAP. No te eches para atrás ahora, ¿eh? Ni de JLAP, Alexis Pérez le ha dado un boche al señor Álvarez. No, 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 no. Porque estaba aquí, sí, claro, porque le está diciendo, no, somos los más trabajadores. Yo recalqué una comunidad que no se mencionó. Álvarez va para el programa del domingo, y ahí podemos llevar a Alexis también, y entonces vamos a debatir el tema. Entonces yo tenía miedo a la Jeep, ahora me va a agachar Álvarez. ¡Ah! Ahora Nayi tiene que contestarle a Vianney Suárez de RD Vial. RD Vial es la institución que recauda en los peajes, un peaje en Santo Domingo que paga 60 pesos, equivalentes en dólar, ¿en dólar a cuánto es? Yo no he hablado... Perdona, ¿cuánto es 60 pesos el dólar? No, eso es un dólar y piquito. Un dólar y piquito. ¿Y cuánto tú pagaste para pasar el puente? Pero yo no he hablado, señor director, de RD Vial, por el contrario. ¿Y de quién? Siempre he propugnado, porque el camino vecinal que conduce a Samaná, allá en la República Dominicana, es un camino vecinal, que más estrecho no puede ser, sea entregado a RD Vial y sea bajado el precio que se paga por pasar por esa carretera. Yo voy, como Alexis, a decirte, ¿por qué no escuchamos qué nos dice Vianney Suárez de RD Vial? Así es. ¿Qué se hace con el dinero de los peajes en la República Dominicana? Quizá para ayudarte un poco... Yo hablaba de los impuestos de Majín, ahorita. Está huyendo como... ¡Ay, adelante! Buenos días, bienvenida. Buenos días, hola. Nayib, ¿cómo tú me vas a decir eso? ¿Tú no ves cómo está sirviendo la Comipol? ¿Con las patrullas de carretera? ¿Con el mantenimiento de las carreteras también? ¿Tú no puedes decir eso? Entonces, el servicio de paso rápido de RD Vial también, que es un servicio para no tener que necesitar efectivo las estaciones de peaje, que te ahorra tiempo al transitar. Perdón, Vianney, preguntarle al señor Nayib. Ah, pero... Si él ha visto... ¿Pero yo soy aquí parte del staff o soy un invitado? No, no, señor. Pero déjeme sentarme allí. Bueno, pues siéntate como invitado ahí. Preguntate si tú has visto en algún momento al general Gonel o al general... No, al Gonel lo he visto ya en la comandancia general del Ejército de la República Dominicana. Si tú lo has visto aquí, alguno de los miembros, o un tipo de servicio así en la carretera, dando servicio gratis a la gente, curando gente, apoyando a la ciudadanía. Un servicio totalmente gratis. Siempre hemos valorado, señor director, siempre... No, no estamos... Aquí existe ese servicio, te quedaste en la carretera y es verdad que vienes una grúa de una vez, pero tú tienes que pagarla. Ah, pero claro. Siempre hemos valorado... Pero lo último que hoy tú lo puedes decir, porque a ti ya está gasolina, te andaba, no sé. Este servicio de la Comipol, de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas, asistiendo a los ciudadanos que tienen inconvenientes con sus vehículos en las carreteras. Eso no lo hemos puesto en duda en ningún momento. Lo que pasa es que usted me quiere echar a pelear ahora con las representantes del Ministerio de Obras Públicas presentes aquí. Tú decías ahorita... Gonzalo está escuchando. Sí, es mi hermano. ¿Por qué? Perdóname, tú decías ahorita, tú decías ahorita, y también lo decía Rosendo, y lo decía también nuestro amigo José Luis, que el problema es que el dinero allá se recauda y no se sabe dónde va a parar. Claro. Entonces, estamos hablando de la recaudación de los peajes, por ejemplo. No, de la recaudación mayor que está a través de dos oficinas del Estado Dominicano. Una es la Dirección General de Aduanas y otra es la Dirección General de Impuestos Internos, que hacen su labor muy eficiente, eso hay que decirlo, pero pueden ser mejores todavía, porque hay niveles muy altos de evasión y los que evaden no son los más pobres. Cuarenta... Perdón, perdón, perdón. Cuarenta por ciento... Eso no tienen que evadir. Quienes evaden son los grandes. A esos es que hay que meterle el pico allá en la República Dominicana. Oye, ¿cuándo se fue? Y ese dinero, ese dinero, señor director, los gobiernos no lo invierten de la manera que lo tienen que hacer para que beneficie a ese dominicano que paga impuestos. Yo te voy a hacer, bueno, a ti a José Luis un par de preguntas. El 911, el 911, ¿qué tal, José Luis? Es, como el servicio con Bipol, una excepción dentro de la regla. ¿La cantidad de nuevos hospitales que se han construido? El director está mencionando escasamente lo que funciona. Ahora, el señor director no menciona... Perdóname, José Luis, ¿no nos tenemos que venir aquí a Nueva York a decirlo todo, lo bueno y lo malo? Exacto. Pero aquí nada más se ha dicho lo malo, vamos a decir un poco lo bueno. No, no, al revés, al revés. No, no, que tú nos ayudes. Bueno, yo me acuerdo que allá en Santo Domingo no puedo beberme la de la llave para no morirme. Ajá. Que tengo que tener una cisterna llena, bomba ladrona, tinaco. Esta no es la de la llave. Paga cinco o seis veces. Se vive. El servicio del agua. La llave, la llave, la llave. Bueno, está bien. Vamos a seguir. Son tres días que vamos a pasar aquí. Ahora... Recomiendo que tome el agua de los telos. ¿Quién tiene aquí sus hijos en colegio privado? Eh, bueno. Yo tengo mis hijos en colegio privado. No, no, de los que viven aquí en Santo Domingo. Bueno, pero vamos a seguir. Y tengo refuerzo. Ya me está diciendo bien, chica, el domingo te vamos a reforzar con Ricardo Nieves, que va a visitarnos a Mamá Juana. Cómo no, pero vamos a escuchar a este equipo del Ministerio de Obras Públicas. Que sí está haciendo un buen trabajo. Bianni Suárez, el arquitecto José Roberto García y Maciel Román, de revisión de gestión de proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Adelante, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este trabajo de la Z101, donde lo vamos a decir todo. Vamos a decir todo lo malo, pero también vamos a decir lo bueno, por Dios. Adelante. Claro que sí. Hola, otra vez. Queremos hablarles de la solución electrónica que tienen los pasos rápidos, que es un servicio para transitar por las estaciones de peaje sin necesitar efectivo, que te ahorra tiempo. Esta es una herramienta que te permite recargar el dispositivo a través de página web de nosotros. Tiene una aplicación donde puedes ver reubicaciones de los peajes, el costo. Entonces, además tienen carriles exclusivos en las estaciones de peaje, por eso no tienes que hacer la fila. Y diferentes puntos de recarga en la ciudad también, además de nuestra oficina. ¿Por qué se nota un cierto deterioro en las carreteras alternas, esos peajes que ustedes supervisan, monitorean eficientemente? Por ejemplo, usted va a tomar la carretera Mella y se va a cualquier parte del este. Esa muchacha nunca ha pasado por la carretera. No, no, no. No, tenemos a conocer, Roberto. Es eficiente, por eso le hablo. Ellos dan un servicio muy bueno, pero en las carreteras, donde hay más presencia de dominicanos ahora. Hay gente que puede tomar aquí en Estados Unidos una vía, la vía más larga, la vía más corta, la vía que le convenga. Pero aquí tú no te encuentras con ese problema de hoyos en la carretera. No, no se encuentra, don Willy. Si usted quiere tomar una carretera que le lleve rápido a una localidad, bueno, usted la toma, pero allá... Pero es una pregunta o una conferencia. Una conferencia no, es una cosa increíble. Pero señores, por Dios. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Vamos a ver. ¿Por qué hay tantas carreteras supervisadas por ustedes en tan malas condiciones? BRD Vial, nosotros nos encargamos de proyectos específicos que son los de las... con las recaudaciones de los peajes. Con estas recaudaciones se han construido la circunvalación de Santo Domingo, profesor Juan Bosch, la circunvalación Santiago, la ampliación de la autopista de las Américas, que ahora cuenta con elevados peatonales y motorizados. También tiene los elevados, que te ahorra tiempo y combustible además. Esas son las responsabilidades que tiene Red Vial en las vías que se construyen con las recaudaciones de los peajes. ¿Y no tienen contemplado ustedes también entrar allí a esas carreteras, propiciar que el ministro en su momento lleve un plan de asfalto nacional para recuperar y que el dominicano también pueda transitar por ella? ¿Por qué se convierte en un peligro? Pues los caminos vecinales ahora anunció el Ministerio de Agricultura que se va a hacer cargo de ellos, el presidente les ha autorizado para tener equipos en las ocho regionales y trabajar los caminos vecinales. Yo no sé porque Nayib acaba de hablar de una carretera importantísima para la República Dominicana que es un, él dice que es un camino vecinal. Yo digo y lo mantengo. Es un camino vecinal el que va desde ahí de la autopista a las Américas hasta el cruce de Rincón Molinillo donde usted a la izquierda se va a Nahua y a la derecha usted se va primero a Sánchez y luego a Samaná. Esa es la carretera del Nordeste la carretera Juan Pablo II que repito es un camino vecinal y usted tiene que pagar perdón Carreño digo Rosendo usted tiene que pagar una gran cantidad de dinero de peaje de ida y vuelta. Muy bien. Pero eso no es lo más grave de esa yo creo que ese ha sido uno de los contratos más onerosos en materia de soluciones viales allá. Los onerosos son elegantes. Porque no solamente es el tema de que es una carretera prácticamente infuncional sino además lo peligrosa que es. Pero vamos a hablar con Vianni de lo que controla el departamento que ella representa que es el RD Vial que es el resultado de los cobros de peajes porque tú sabes que el dominicano no quiere peajes. Aquí el dominicano paga el peaje. Hablando de peajes Vianni tengo entendido que con los fondos de RD Vial ahora hay un plan para ampliar también crear nuevos carriles en los peajes. Sí, actualmente en la Autopista de las Américas se está ampliando el peaje va a tener ahora va a contar con tres carriles más además de un carril para motores exclusivamente. El servicio de asistencia en las carreteras que ha sido un antes y después yo diría que sí ha habido una experiencia Eso lo patrocina RD Vial también servicio de asistencia en las carreteras en coordinación con las Fuerzas Armadas de la República. Es una experiencia satisfactoria porque yo insisto siempre digo mi experiencia personal cuando salió aquella empresa privada creo que era Kodaksa que estaba en el este mucha gente tenía la duda bueno y ahora qué y lo que vino mucho mejor superó lo que había antes y ese es uno de esos ejemplos que uno quisiera se multiplicar en la administración pública mi pregunta es dada esa buena experiencia los buenos réditos que ha tenido el número de personal implicado hay un aumento por donde anda va a haber una nueva ampliación de ese número cuáles son los planes de cara al futuro porque uno quisiera que eso se multiplicara se replicara en otras carreteras donde quizás antes no había no se abarcado pero yo creo que ella no yo creo que nos puede ayudar en este sentido y está con nosotros aquí el arquitecto José Roberto García que es de pavimentación vial del Ministerio de Obras Públicas es el hombre es el hombre Willy explícanos tú a nosotros entonces pero ven acá perdóname o sea el área de ARD Vial estábamos hablando con Vian y ellos ellos te habló de las carreteras y tú te quedaste gallado o sea tú estás en contra de la circunvalación no 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 estás en contra yo estoy a favor don Willy pero venga acá yo estoy a favor ahora yo que quería un plan de asfalto y admito dirigí la pregunta mal discúlpeme señorita tranquilo que te la iba a dirigir a José Roberto entonces vamos buenos días adelante hermano bueno en cuanto al tema que usted estuvo diciendo sobre el mal el deterioro de las calles sí nosotros desde hace dos años desde octubre 2016 hemos tenido muchas lluvias que nos han afectado el país y el enemigo número uno del asfalto es el agua aquí sobre lo que decía por ejemplo te pongo el ejemplo en Nueva York si hay muchas calles en mal estado por las nieves la sal que le echan para derretir y eso sí si transitas aquí las calles en Nueva York si hay un gran y no hacen mucho trabajo de bacheo técnico por lo mismo porque la mayoría del tiempo siempre está nevando hay mucha agua no 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 nada que ver nada que ver pero la autopista Duarte por ejemplo háblanos del proyecto Autopista Duarte la autopista Duarte nosotros hemos venido ya de hace dos años haciendo bacheo técnico por tramos por ejemplo actualmente se está trabajando el tramo Bonao-Santiago donde se han asfaltado 10 kilómetros alrededormente el tramo de Jacaranda se está bacheando se está tratando de arreglar en sentido sur-norte y norte-sur estamos trabajando de Santiago a Bonao y Bonao a Santiago ahora mismo ese es el primer plan pero es que la lluvia a nosotros nos han maltratado mucho yo diría que el enemigo número uno pero hay otro enemigo que es la conciencia y la educación de muchos dominicanos porque el Ministerio de Obras Públicas termina de asfaltar una carretera una calle o lo que sea y a mí yo necesito un tubo de agua entrarlo a mi casa hago un hoyo y lo dejo ahí pero no tenemos régimen de consecuencia el Ministerio de Obras Públicas no somete a nadie la OISOE tampoco ¿qué hace el departamento de ustedes el departamento de pavimentación? mire el departamento de pavimentación vial lo primero que quiere es garantizar la seguridad vial del ciudadano nosotros tenemos brigada que mediante bacheo técnico le dan mantenimiento a las carreteras a las autopistas principales a las calles principales nosotros tenemos hacemos levantamiento periódico de las vías troncales de nuestro país calles principales para fluir el tránsito porque como ustedes saben tenemos mucho mucho trabajo a nivel nacional nosotros disponemos de 10 brigadas solamente en el Gran Santo Domingo y 3 brigadas en la región norte las cuales diario tienen un plan de bacheo técnico que se hacen también tenemos ahora mismo 20 frentes de trabajo a nivel nacional en los que trabajo de asfalto y pavimentación todo esto por el señor presidente y el ministro Gonzalo Castillo el cual nos tiene a nosotros trabajando día y noche Rosendo espérate que me saboteó la pregunta Linares número de agentes que trabajan en la asistencia directa en las carreteras y si hay un plan para que eso aumente en número y para abarcar más territorio alguien ya la conmigo sí sí claro es que cada año se aumenta el número incluso hay organismos que gestionan el personal que trabaja que se califica para que den asistencia y cada día se abre en cada año se abren más puntos de servicio a nivel nacional porque queremos que se extienda cada año entonces yo puedo hacer una denuncia mira porque aquí eso se usa mucho la calle está mala por aquí yo quiero que usted me la arreglen ¿cómo hacemos para buscar un contacto directo con ustedes? muy buena pregunta don Willy nosotros además de que a diario pegué una no 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 te la pega toda mire nosotros recibimos a diario siempre correspondencias cartas de juntas de vecinos visitas comunicaciones las redes en los periódicos y son trabajos que hacemos diario y levantamientos que hacemos periódicos diarios para hacer trabajos y darle seguimiento al mantenimiento de las calles y sectores principales además de eso el ministerio tiene ya la aplicación repórtalo que está disponible para Apple y para Android el cual el usuario se convierte en un supervisor el ciudadano se convierte en un supervisor más de nosotros ¿por qué? porque ellos pueden tirarle una foto al bache al hoyo que encuentren ponen la dirección la ubicación y eso llega directamente al departamento de nosotros luego de ahí nosotros mandamos un ingeniero revisa realmente que las condiciones estén dadas para resolver el problema y procedemos a resolverle esa situación a mí me da la impresión como que usted casi le está tumbando el puesto al amigo Douglas Burrell ¿verdad? el hombre el hombre como que está aprendiendo mucho de cada amigo mira dime una cosa es que está es veneno puro este señor tan mayor saludo al coronel Douglas Burrell hermano nuestro mira ahora lo va a saludar después de haberle recomendado el salchero del palo hablabas de la autopista Duarte de que se ha estado pavimentando ciertamente la zona de Bonao transitamos con frecuencia y hemos visto no bacheo no hemos visto áreas completamente repavimentadas pero nos ha llamado la atención por ejemplo ahí en la zona de Jacaranda el pavimento no hace dos meses que se hizo sin embargo veo que hay muchos hoyos ahí como que se ha deteriorado eso ¿cómo se le da seguimiento? la empresa que hizo ese trabajo tiene que reparar ¿cómo es? eso es correcto la carpeta asfáltica presenta un deterioro tan grande en la autopista Duarte que lo que manda y lo que recomienda es un fresado que es remover la carpeta asfáltica vieja y colocarla nueva ese es el trabajo que venimos haciendo ese trabajo también se va a hacer en esa parte en los tramos que ameriten que se le haga un fresado se le va a reponer con una carpeta asfáltica nueva y son trabajos que ahora mismo se están haciendo y van a hacerse pasamos de la autopista Duarte a las 6 de noviembre ¿qué vamos a hacer con esa propuesta? ¿en qué parte? bueno el tema de los tramos la baranda que tiene cada negocio ahí rompe la baranda y hace una entrada y se ha constituido una de las autopistas más peligrosas en este momento bueno eso es algo que el mantenimiento de carretera el programa especial de mantenimiento de carretera está trabajando a nivel él está trabajando eso a nivel nacional y muy especialmente en la zona de 6 de noviembre yo soy un usuario de la 6 de noviembre y hay un trabajo permanente inclusive se han ido cerrando esos cruces ilegales que es uno de los problemas mayores ahí hay muchos problemas quizá el diseño la forma de los retornos pero es importante que ahora mismo se está trabajando en la eliminación de los de los pasos ilegales dentro de la 6 de noviembre yo quiero aprovechar a Maciel Román arquitecta Maciel Román que es de revisión de gestión de proyectos para que nos explique de qué se trata este departamento que ella representa aquí en Nueva York bienvenida a este gobierno de la mañana que ya es de la tarde y si se descuida llegamos a la noche aquí aquí vamos a trabajar hasta la noche adelante muchas gracias tramitación de planos es un departamento en el que nosotros son planos no planes planos planos es en el que nosotros recibimos revisamos y aprobamos proyectos para emitir licencias de construcción esa es la parte técnica acérquese más del micro eso quiere decir que ahora ustedes reciben el plano y le dan una rápida solución porque antes eso duraba toda la vida prácticamente ahí si ahora tenemos muchos cambios está lo que es la digitalización que eso va a cortar los tiempos pero también aparte de lo que es el lado técnico que es lo que le expliqué que es lo que hacemos recibimos revisamos aprobamos para emitir licencia está también lo que es el compromiso que tenemos con con los ciudadanos porque las licencias de construcción se puede repercutar en muchísimas áreas por ejemplo en toda familia dominicana sueña con tener su casa propia pero hay que garantizarle que esa casa sea segura sea cómoda sea decente un hogar donde puedan crecer sus hijos sanamente ¿quién le garantiza eso? nosotros velando que los reglamentos se cumplan entonces el dominicano que va a la república dominicana desde nueva york a construir puede canalizar con ustedes todo tipo de orientación para garantizar que va a construir el lugar seguro y que no va a ser en un momento dado pues su trabajo no va a ser detenido por parte de las autoridades si al sujetarse a las reglamentaciones al nosotros hacer que se cumplan van a ser mejores construcciones que tendrá la ciudadanía eso por ejemplo lo que es la parte de la reglamentación pero si nos vamos por ejemplo a lo que ya es el inversionista como usted dijo gente que tiene su vida entera trabajando tiene sus ahorros y quiere ir allá a invertir entonces ¿dónde ahí viene nuestro trabajo? es gestionarle ese trabajo que que él llevó allá y nos depositó a nosotros o sea de que sea ágil que sea que sea claro que no 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 parar procesos sino de nosotros el seguimiento para lo más rápido posible dentro de las reglamentaciones poder tener su licencia de construcción ¿cuál es el tiempo promedio que tarda esa esa aprobación cuando llega al Ministerio de Obras Públicas suponiendo que no haya que hacer ningún tipo de corrección en el diseño de esa edificación más o menos qué tiempo tarda desde que entra hasta que sale? nosotros tenemos una meta que es de 45 días para proyectos no complejos si tenemos la colaboración del usuario esos 45 días podrían ser muchísimo menos pero si tenemos la colaboración del usuario porque nosotros hacemos una parte pero tenemos que recibir la de ellos también entonces para proyectos no complejos estamos tratando que la meta sea 45 días y lo estamos logrando porque de hecho hemos tenido proyectos que han salido en menos tiempo pero con la colaboración del usuario yo pienso que se puede crear algún tipo de conexión del canal entre los dominicanos residentes en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo muy especialmente hablemos de Nueva York que estamos aquí para este dominicano que decide construir allá y recibiendo algún tipo de información con relación a lo que tiene que hacer en una tierrita que compró o algo así ¿cómo podemos establecer ese canal esa comunicación? Ahora estamos implementando la digitalización conscientes de todo lo importante que es la tramitación de planos tenemos el apoyo de la gestión de Danilo Medina de nuestro ministro Gonzalo Castillo que nos ha apoyado ya nosotros estamos digitalizando todo el proceso eso va a ayudar que desde cualquier parte del mundo el propietario pueda tener control de su proyecto o sea que no tenga que ir a Santo Domingo a ver y darle seguimiento o de hecho puede hasta hacer las correcciones desde aquí y vía digital por el portal puede continuar con el proceso de tramitación y aprobación de su proyecto o sea que lo puede hacer desde la ciudad de Nueva York lo podría hacer desde aquí y desde cualquier parte del mundo ¿en qué tiempo usted cree que tenemos ese servicio abierto muy importante? empieza a partir del primero de noviembre o sea que ya el tren arrancó o sea cuando vayan cantando volvió Juanita y ellos pueden estar avanzando en la construcción de su vivienda ya está habilitado el portal donde pueden ir creando sus perfiles donde pueden ir creando el perfil pero ya a partir del primero de noviembre empezamos con toda la parte digital Nayi tú no necesitas que te reparen una carretera aprovecha ahora al arquitecto que está aquí no, no el que parece que quería eso era Linares pero se fue y ahorita estaba hablando de la carretera Mella parece que tiene una finca o algo está ahí bueno los planes de RD Vial para continuar mejorando las carreteras el sur está bastante avanzado ¿dónde están ustedes ahora poniendo mayor atención? ¿para cuándo vamos a tener la circunvalación terminada? hemos oído hablar al ministro de que se está trabajando para concluir ¿cuál es el plan? sí se refiere al tramo de la circunvalación que termina en las Américas ¿no? de Juan Mosa está para finalizarse el proyecto para el año que viene se está trabajando se está avanzando ahora mismo también RD Vial está enfocado en la ampliación de las Américas como le dije por el alto flujo que tiene ese peaje y en el sur la circunvalación de Asua está ya en más de un 60% de avanzado Maciel con el tema de las edificaciones en República Dominicana estamos hablando cuando tú nos dices de los proyectos que llegan los planos el tiempo ustedes han reducido en la aprobación ahora todas las edificaciones allá son sometidas a obras públicas al conocimiento de obras públicas o tenemos todavía un alto índice de construcciones improvisadas de las que ustedes probablemente no se enteren que se están construyendo todo proceso constructivo debe pasar por obras públicas todo de que existan aisladamente sus construcciones todavía ilegales las hay pero cuando cuando eso sucede se notifican y la obra se para el tema de los códigos de resistencia se me calabora la construcción de esos edificios de apartamentos tan altos están construyendo en Santo Domingo nuestra ciudad sí o sea tiene que cumplir con las reglamentaciones estructurales que son las que velan por la parte sísmica y si cumplen son aprobados pero tiene que cumplir y de hecho esa de hecho esa esa reglamentación se modificó tras el terremoto que hubo en Haití donde se solidificó muchísimo más el criterio que ya tenemos para corregir esos planos estructurales quiero felicitar a una dominicana la periodista Darlene Burdiés que avanza a pasos agigantados en su corta carrera ha sido contratada por Telemundo para ser una de las caras de su noticiario Telemundo Internacional así que felicitaciones a la joven periodista dominicana Darlene Burdiés yo quiero saludar también señor director a una comunicadora dominicana ya radicada aquí en la ciudad de Nueva York a la gran amiga Dajelis Rodríguez Dajelis Rodríguez comunicadora estuvo laborando mucho tiempo en nuestro país y ya tiene un buen tiempo aquí en la Gran Manzana tratando de abrirse su espacio como no hablando de comunicadores a Paz y Aria una dominicana que llegó aquí a hacer raíces y es una gran comunicadora y presentadora de noticias acá en el Canal 10 así que un saludo a Paz y Aria como no bueno en diciembre este equipo de obras públicas que nos acompaña tiene muchas informaciones que ofrecer a los dominicanos residentes de la ciudad de Nueva York ellos van a estar con nosotros como han estado hoy van a estar mañana allá en la zona del Central Park y estarán con nosotros en Mamajuana también yo invito en nombre de la Z101 su equipo bienvenido Rodríguez a que estos grupos de trabajo de República Dominicana en Nueva York puedan unirse a los programas nuestros y hacer pues presentar todo tipo de inquietud no solamente al aire puede producirse algún tipo de reunión encuentro coordinación y aprovechar los conocimientos y facilidades que está brindando este equipo en el caso de la licenciada Bianni Suárez que es la encargada representante de Vial el arquitecto José Roberto García de Pavimentación Vial y la arquitecta Maciel Román de Revisión de Gestión de Proyectos muy especialmente la arquitecta Román que puede dar mucha ayuda a los dominicanos que tienen planes de construir en la República Dominicana Bueno señores seguimos desde Nueva York agradecemos al equipo de Obras Públicas que nos acompaña todo lo que nos acompañan en este trabajo apenas iniciando aquí en breve regresamos desde este Consulado General de la República Dominicana para que oriundo de la zona de El Valle en Sabana de la Mar y productor agrícola pero ya está radicado hace mucho tiempo en la ciudad de Nueva York ¿cuál es tu nombre? Adelante Félix de la Cruz Félix de la Cruz Félix ¿y qué tiempo tienes en la ciudad de Nueva York? Aproximadamente 45 años 45 años llegaste por los 60 yendo y viniendo yo vine en el 68 entonces tú has venido aquí al Consulado hemos observado estás haciendo una gestión ¿cómo sientes el Consulado? ¿te sientes identificado con el trabajo que se está haciendo aquí? Sí, muy identificado está todo bien organizado en los tiempos que yo vine era un desastre se pasaba mucho trabajo nosotros los que veníamos aquí sufríamos esas consecuencias ahora veo que hay una organización notable ¿cuántos hijos tienes aquí? Tengo cinco hijos ¿y los muchachos no quieren irse para Sabana de la Mar? Ellos nacieron aquí algunos son militares otros son policías y trabajadores públicos también primera cosa entonces tú crees que esos muchachos no van a regresar a Nueva York de Nueva York a Santo Domingo bueno, hay raíces claro que tendrán que regresar en un día aunque ellos van todos los años a los hoteles a disfrutar van de vacaciones allá de vacaciones turistas entonces la carretera Sabana de la Mar ustedes quieren que se haga la carretera Sabana de la Mar el Ministro de Obras Públicas nos está escuchando ¿cuál es la situación de la carretera Sabana de la Mar a Tomayor? muy malas condiciones están trabajando en los puentes en los desvíos pero han tomado mucho tiempo hay unos ingenieros pero por esa fase han pasado varios ingenieros y no se ve en realidad el arranque de la carretera en sí bueno, pero lo importante es que ya este mensaje ha llegado aquí están los representantes de Obras Públicas también le vamos a referir el tema mañana allá en un programa que vamos a hacer ojalá tú puedas acompañarnos nosotros vamos a la zona del Central Park ahí en en el corazón de Nueva York te vamos a enviar vamos a hacer un contacto contigo una de las muchachas va a coordinar contigo a ver si tú puedas acompañarnos un rato allá y hablamos ampliamente de todas esas experiencias que has vivido aquí y de todo lo que recibes de información de la República Dominicana se habla mucho de que ya todo se está yendo a pique ¿cuál es el mensaje que tú estás recibiendo de los dominicanos residentes en tu país? ¿tú entiendes que está tan más República Dominicana como han dicho muchos? bueno por los mensajes y cuando yo voy la seguridad la economía del país que dicen que está en muy buena situación pero en el en el bolsillo de los dominicanos no sé tú dices que la economía está muy bien pero los cuartos no se ve no se ve la economía crece pero los bolsillos se ponen chiquitos exactamente bueno pues esperamos poder seguir hablando contigo es bueno conversar con los dominicanos residentes aquí y llevar toda esa experiencia además de 40 años tuyos en este en este país y yo sé que hay mucho que aprender y nuestros jóvenes necesitan mucho de gente como tú llevándoles su mensaje gracias muy yo atrapé una persona de la que está aquí haciendo una gestión le dije vamos a hacerle la pregunta el día estaba temblando no no oye cómo se está portando el consulado no muy bien ay vi cuando respiró el día no tenemos un monitoreo aquí de todas las personas que vienen le hacemos una encuesta hicimos una encuesta también por llamada nosotros nosotros estamos dando el mayor esfuerzo todos los empleados el consulado para dar un servicio eficiente a todas las personas que vienen aquí porque ellos son que nos pagan nuestro sueldo y cómo está trabajando el consulado háblanos un poco yo creo que tú tienes un equipo aquí que nos vas a presentar con relación a la labor que viene realizando el consulado general de la república dominicana en la ciudad de Nueva York aquí me acompañan Rafael Rodríguez director de pasaportes y Eduardo Hernández director de jefe de gabinete lo dejo con Eduardo Hernández jefe de gabinete y seguimos un poco con Rafael Eduardo Hernández encargado del gabinete del consulado general de la república dominicana sí señor un placer y primero que todo agradecer a todos que los a ustedes del equipo de la Z deberían acompañarnos aquí en el consulado y a todos los que nos están escuchando así como decía Elías Barrera Corporal nosotros bajo las directrices de nuestro señor consul nos hemos empeñado en brindarle el mejor servicio posible a los usuarios de nuestro consulado y eso trasciende realmente una labor es algo que nunca se acaba porque todos los días puede ser mejor todos los días puede ser mejor y es algo incansable entonces con esa finalidad nosotros implementamos un sistema donde las personas que hacen uso de nuestros servicios luego los contactamos para ver cómo le fue y para ver cómo pudo mejorar y día ¿Cuál es más o menos la frecuencia de usuarios diariamente aquí en el consulado? Recuerda que aquí también nosotros recibimos a las personas que hacen uso de los servicios de la junta así como también hacen servicio de los servicios consulares los servicios consulares son unas los pasaportes temas legales y alrededor de unas 200 personas 260 personas dependiendo de la temporada pero entre 300 a 500 personas dependiendo del tiempo del año así que se puede imaginar que hay un flujo importante de personas que se tienen que dirigir de la manera más eficiente y efectiva hacia los servicios y así entonces a lo interno tenemos que organizarnos de manera que se le pueda dar esos servicios de la manera más eficiente posible incluso bajo esa misma filosofía hemos tratado de llevar los servicios más cerca a las personas como por ejemplo abrimos la oficina satélite en el Bronx que está ubicada en un lugar que tiene muchas personas dominicanas y es un plan piloto que tenemos la intención de llevarlo ya a los otros condados también de la ciudad de Nueva York los sistemas de servicio siempre se piensa mucho en el tiempo el tiempo que tarda cada proceso primero hay también algún tipo de cálculo promedio de ese tiempo que se toma cada persona en completar sus trámites y segundo en caso de que lo hubiera tipificado por cada proceso hablaba Elías de cómo ustedes mismos se miden cómo ustedes tratan de cualificarse y si ha habido en ese sentido una mejora también si ustedes pueden decir que ha habido una especie de parámetros de metas conseguidas en ese sentido si nosotros cuando el consul general asumió aquí en Nueva York en septiembre de 2016 no existía un registro de las personas que entraban al consulado básicamente se llegaba y vea pasaporte vea legal ahora nosotros implementamos un sistema donde te ponen un ticket y dice la hora en la que tú entraste y dice a qué servicio tú vas a acceder eso nos permite a nosotros poder medir precisamente el tiempo de espera de las personas y con esa métrica es que nosotros vamos de manera continua tratando de minimizar lo más posible entendiendo que hay una amplia gama de servicios que se ofrecen principalmente el de pasaporte y que no todo caso de pasaporte es igual una persona puede venir quizás con toda su documentación lista y ready y eso se resuelve de una vez pero una persona puede venir sin su cédula sin tu acta y cuando va a sacar el acta se da cuenta de que tiene nombre de otra persona o que esa acta tenga un folio entonces esos casos son los que pueden causar a una persona durar más tiempo que el normal por eso se ha hecho una labor de tratar de que las personas vengan informadas previo a venir al consulado porque no solamente que seamos rápido aquí lo que hemos descubierto que es uno de los mayores retos que tenemos en la comunidad es la falta de información atinada entonces si tú vienes al consulado ya con todos tus documentos ready es más fácil entonces nosotros lo que queremos es llevarte hasta ese momento igual con el tema del legal por ejemplo una persona viene aquí y no necesariamente sabe qué es lo que se le quiere para poder hacer un trámite legal entonces por eso pusimos a un técnico específicamente para imprimir los documentos a la persona para buscarlo que no que mándalo por whatsapp y nosotros tenemos ya una infraestructura para esos fines todo con la finalidad de facilitar el servicio yo quiero que antes de entrar Rafael Eduardo nos explique la feria inmobiliaria que tenemos próximamente aquí en el consulado hay una feria inmobiliaria en el consulado adelante Eduardo si le estamos dando una primicia pero en la fecha 29, 30 el primero de diciembre vamos a tener aquí en el consulado una gran feria de promoción inmobiliaria 29, 30 de noviembre correcto con la finalidad de que principalmente los desarrolladores del proyecto de la ciudad Juan Bosch que ha tenido gran acogida aquí en la jurisdicción consular puedan venir y exponer su oferta igualmente también estarán convocados desarrolladores de proyectos privados vale hacer el comentario de que o recordarles de que por disposición del presidente Medina todos los trámites legales para vinculados a la adquisición de los proyectos en la ciudad de Juan Bosch están exentos de pago aquí en el consulado muy buena noticia que constituye parte de lo que ya hace el gobierno para promover la compra de un techo en la República Dominicana una vivienda en la República Dominicana de aquella comunidad dominicana en el exterior donde puedan ir y disfrutar principalmente ahora que se está poniendo frito aquí en la en Nueva York de que puedan ir para allá bueno tú tienes frío ya tenés frío está comenzando ya está comenzando guállame uno de uva por favor adelante Líaz Rafael Rodríguez explique los servicios de pasaporte en el consulado cómo han mejorado los servicios y el tiempo que dura la gente aquí haciendo su servicio en el consulado primero permítame darle la gracia al honorable presidente Danilo Medina y a nuestro honorable consul Carlos Castillo que nos ha colocado en la posición de director del departamento de pasaporte que he dicho sea de paso es uno de los departamentos que más servicio le ofrece a nuestra comunidad aquí en esta sede consular procesamos aproximadamente el 62% de los contribuyentes que llegan se dirigen al departamento que nosotros tenemos la responsabilidad de darle servicio también quiero darle la gracia a nuestro director Willy Rodríguez que coincidimos con el apellido director de pasaporte es Aura Toribio director de pasaporte en el consulado dominicano de la ciudad de Nueva York no, no, digo está trabajando nuestro señor director pero es nuestro de la Z ahí tiene razón el suyo no dale la gracia al señor director hay una relación de amistad tan grande entre la señora Aura Toribio el señor Rodríguez y este servidor que él puede decir que nosotros también somos directores no, ya había que salir del hoyo rápido no, definitivamente con con Willy Rodríguez director de este programa tan escuchado el programa de la Z 101 quiero darle la gracia a todos los demás miembros que lo acompañan porque están realizando un excelente programa o sea que el señor director y los demás bueno, pero tú quieres que comienza a decir nombre el señor director y los demás saca el pasaporte tranquilo ¿cuántos pasaportes se renovan o se sacan aquí en el consulado aproximadamente? en cuanto a los pasaportes nosotros estamos realizando en lo que va de año aproximadamente 29.800 servicios hemos dado de esos 29.851 servicios que hemos prestado el 93% corresponde a pasaporte es decir que los dominicanos que vienen a la ciudad a nuestro consulado pueden tener la facilidad de obtener un pasaporte por el área VIP si llegan antes del mediodía se lo estamos ofreciendo para el mismo día si la persona que llegaron aquí antes de la 12 y pagaron su servicio VIP todos están recibiendo su pasaporte antes de que se cierre el consulado a las 3 y media mucha gente que está aquí está trabajando su pasaporte y se lo lleva de inmediato vienen inician toda su gestión y se lo llevan los dominicanos los dominicanos con qué tiempo pueden venir a renovar su pasaporte faltándole qué tiempo a la libreta para vencerse eso realmente faltándole antes de un año pueden venir a renovar su libreta por el costo regular del pasaporte así que cualquier dominicano que nos esté escuchando si su pasaporte le falta menos de un año para vencerse puede pasar por nuestra sede y aprovechar y venirlo a renovar y sabemos que ahora mismo la gran mayoría se está preparando para venir a nuestra sede porque por ahí se acerca diciembre que es donde los dominicanos empiezan a documentarse para regresar al país de vacaciones y muchas veces la gente hace un ahorro un pequeño ahorro no tiene el dinero en un momento determinado y dice vamos al consulado déjame ir al consulado a renovar el pasaporte qué tan fácil económicamente es para un dominicano esto cuánto le cuesta cuánto le cuesta es decir ustedes tienen algún tipo de el pasaporte de nosotros solamente cuesta 135 dólares es decir todo el dominicano que llega aquí a nuestra sede con 135 dólares tiene derecho a un pasaporte cuánto cuesta si usted tiene el dato renovar un pasaporte allá en santo domingo no, no manejo el dato de santo domingo no, era para establecer la diferencia no, no, no manejamos el dato a ver, pero tú quieres que un dominicano vaya a Nueva York a renovar el pasaporte no, porque entonces pregunta cuánto cuesta el pasaje de Nueva York a santo domingo es para establecer si está caro o está bien un pasaporte ya creo que anda por los 3 mil y pico de pesos ah, pero tú sabías cuánto tú sabes el precio no, pero es bueno que lo diga el funcionario un pasaporte allá anda por los 3 mil y pico de pesos aquí cuesta 135 anda en alrededor de 6 mil y pico de pesos bueno señores pero está bien Elías vamos a agradecerte en nombre de todo el equipo ha sido un trabajo un trabajo completo del gobierno de la mañana desde el consulado dominicano de Nueva York Gracias.